Unachi, conocida como la institución chiricana más antigua en brindar educación superior. Durante años, ha formado a miles de profesionales en distintas áreas científicas, humanísticas y tecnológicas. Directores y estudiantes han dejado un legado importante para la generación de hoy y del futuro, y es por eso que conoceremos la historia de esta universidad chiricana. La educación superior de la actualidad. Ha evolucionado y alcanzado tantas áreas del país que se ha vuelto accesible para cualquier joven que desea ser profesional, teniendo igualmente la oportunidad de elegir qué carrera desea estudiar dentro de una larga lista. Pero, hace 70 años, la situación era otra. En David se contaba con solo algunas escuelas primarias y colegios que en su mayoría daban el diploma de maestro normal. ¿Qué sucedió en la década del 50 que prometía cambiar esta situación? Yo me graduó como maestro en el año de 1954. Ese mismo año, un grupo de personas siempre interesadas por la educación superior, trajeron por primera vez ya cursos formales de la universidad aquí a la ciudad de David. Aunque, para el año de 1950, también gente interesada por la cultura, por el mejoramiento intelectual de la provincia, trajeron algunos conferencistas a dictar charlas aquí a la vez. Pero, estos cursos comenzaron en el año de 1954 durante el mes de mayo. Esos cursos fueron traídos por la Universidad de Panamá y la mayoría de personas que asistieron fueron maestros. En 1950, se impartían en el antiguo edificio Osorio. Hasta 1954, que se cambiaron al centro escolar Antonio José del Sucre. Que esos cursos ya no dejaron de existir, siempre continuaron, aunque no era una extensión. En aquel entonces, esos cursos no eran de una extensión. Yo le decía en una ocasión a ella que, según la ley 11, que existía entonces para la universidad, se señalaba que la universidad, en uno de sus artículos, tenía la responsabilidad de dictar seminarios, cursos, etc. Que nosotros entramos en el etc. Porque ni siquiera estábamos ubicados en la ley de la universidad. Para 1958, se creó la extensión universitaria de Chiriquí, bajo la ley 4 del 3 de enero de 1958. Todo gracias a que unos jóvenes estuvieron en la capital, solicitando y presionando para que la ley se aprobara. Y así, le fue asignado a la Universidad de Panamá una partida de 50.000 balboas, los cuales permitirían desarrollar las extensiones por el resto del país. Y fuimos allá a pedir que nos crearan la extensión. Entonces, posteriormente ya se fue formalizando en la universidad y se creó como extensión. Como es hoy, ¿por qué? Porque es una extensión. Las extensiones universitarias se atienden cursos y las licenciaturas de algunas facultades. De carreras que por la necesidad o la posición geográfica o de las áreas apartadas de la geografía en la provincia de Chiriquí, se llevan a estas regiones. Así funcionan las extensiones universitarias. La institución universitaria inició con una matrícula de 190 estudiantes en la Facultad de Filosofía, Letras y Educación. Y estuvo bajo la dirección del Dr. Manuel Octavio Cisner. Para este entonces aún no se contaban con edificios propios, por lo cual se continuó dando clases en el centro escolar. Cuando me metí a la Facultad de Educación, el título fue Licenciado en Pedagogía. Y posteriormente, que se graduaba uno como licenciado, se metía para poder ejercer, todavía eso existe, para poder ejercer como educador, tú tienes que tomar el profesorado. Lo que hoy llaman aquí, que lo vienen a tomar a nuestra facultad, se llama la diversificada. Cualquier licenciado. Yo tuve los dos títulos, el de licenciado y el de profesor. Y precisamente le contaba a ella que yo recibí los dos títulos simultáneamente. Y que no me, yo, bueno, eso me permitió el ser hoy el primer graduado de esta universidad. Porque para poderme graduar como profesor, que ya lo había terminado, yo necesitaba sustentar mi tesis. En aquel entonces, todo el mundo tenía que hacer tesis, no otras opciones como hoy ofrece la universidad. Prácticamente cinco años después de haber iniciado, en 1964 la Extensión Universitaria de Chiriquí celebró con entusiasmo la graduación de sus primeros días egresados en las tierras chiricanas. La Universidad de Panamá se vio afectada por el golpe de estado del 11 de octubre de 1968. ¿Cuáles fueron las consecuencias y qué pasó después de esto? Cuando el gobierno revolucionario dio el golpe, que cambió el gobierno, que los guardias se convirtieron en los dirigentes del país, todos los centros, todas las extensiones universitarias las cerraron. Entonces cuando ellos abren el compás, se crea este centro. O sea que en el año de 1970 se crea el centro regional. Ya dejamos de hacer extensión para convertirlo en centro regional. En el caso de los centros regionales, son un poquito más dados a atender la demanda estudiantil de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Este es el caso, por ejemplo, del centro regional universitario de Barú, que fue el primero, posteriormente el centro regional universitario del oriente chiricano, funcionó en primer lugar como extensión. La década del 70 se convierte en una de las más importantes para el centro regional, ya que en 1971 se consigue la partida que financiaría la construcción de los edificios para el centro. Hasta este punto se tenía el dinero, pero no los terrenos, por lo cual el profesor Roberto Jaén y Jaén encabezó la comisión para conseguirlos. Como resultado, el señor Alberto Zitón cede los terrenos de la finca El Cabrero y se da inicio a la construcción hasta el 7 de septiembre de 1974, cuando finalmente son inaugurados. El 10 de enero de 1982 se convocaron elecciones para elegir el nuevo director del Crucci, con lo cual resultó electo democráticamente el profesor Roque Lagrota. Cabe destacar que el profesor Lagrota llevó a cabo diversas mejoras en la institución, tanto físicas como administrativas, y presenció los intentos de autonomía. Hicimos, creamos la clínica dental, creamos la librería universitaria, empezamos con el gimnasio, la estructura del gimnasio, el edificio de cuatro plantas, la segunda planta del edificio de administración. Hay que señalar que los intentos de ser universidad nacen mucho y muchas personas participaron, muchos profesores, muchos estudiantes, muchas personas de la comunidad querían su universidad. Nosotros hicimos un primer intento que fue hacer una reunión en el Hotel Dos Ríos y estructurar todo un concepto, una ley para presentarla a la asamblea. Eso se hizo, el rector Seferino Sánchez de la Universidad de Panamá no quería que el hijo se desprendiera del padre, él no veía con muy buenos ojos que nosotros fuéramos universidad. Sin embargo, logramos entregarle a Camilo Gossayne un anteproyecto de ley, siendo el presidente de la asamblea. Estamos hablando alrededor de 1991-92. No lo logró, no sé por qué razón, quizá no tuvo interés. Y es entonces, cuando surge en 1994, Camilo Brenes presenta ante la asamblea, porque él era diputado, un proyecto de ley creando la Universidad Autónoma de Chiriquí. En aquel tiempo era Guillermo Endara presidente y negocia que esta universidad surja siempre y cuando que Camilo Brenes y un grupo de diputados de la provincia apoyaran otro proyecto del presidente Guillermo Endara. Así surge, bajo esas condiciones, la Ley 26. Como en toda universidad que empieza, toda empresa que empieza, siempre hay dificultades. Una de las dificultades más grandes que tuvimos es el presupuesto. Por ejemplo, al crearse la Universidad Autónoma de Chiriquí, a partir del 1 de abril de 1995, el 1 de abril, imagínense que nosotros no teníamos presupuesto, o sea que pertenecíamos a la Universidad de Panamá. Y ese primer año tuvimos que manejarnos con el presupuesto asignado en el presupuesto de la Universidad de Panamá para un centro regional. Los terrenos que están frente, donde está la Facultad de Educación, donde está la cancha de juego, donde está la Facultad de Enfermería, la Facultad de Medicina, esos terrenos fueron un logro de nosotros en el primer periodo como rector. Que por 360 mil dólares, se compraron esa tierra que hoy está arriba de Panamá. Ese fue un éxito de nuestra universidad. Desde que la universidad era solamente una extensión, hemos visto que su población fue siempre en incremento, por lo que en ciertos periodos de tiempo, se debieron utilizar las instalaciones del Colegio Instituto David y el Colegio Félix Olivares Contreras. La UNACHI es la primera universidad con carácter autónomo en Chiriquí. Pero aún cuando era dependiente de la Universidad de Panamá, fue la primera en traer los conocimientos necesarios para esas personas que deseaban ser profesionales. Y para nuestros días, sigue siendo la universidad para aquellos que desean cambiar su futuro. La UNACHI es la primera universidad con carácter autónomo en Chiriquí. La UNACHI es la primera universidad con carácter autónomo en Chiriquí. La UNACHI es la primera universidad con carácter autónomo en Chiriquí. Gracias por ver el video.